señores tenemos un talento inconmensurable en república dominicana y es un joven que está en la pontificia universidad católica madre y maestra tiene un talento increíble para las voces puede hacer doblaje puede hacer voces incidentales es más puede hacer voces institucionales solo tiene que medicarse tiene que moderar su personalidad y escribe guiones también y es escritor señores se llama carlos daniel supuestamente es carlos daniel es lo que uno ha visto en redes sociales y estuvo y esto estuvo lleno de notas de voz de carlos daniel en twitter en instagram en todas partes en en whatsapp se armó un lío terrible señores porque carlos daniel supuestamente ha estado acosando a una joven compañera de estudios allá en la uca mayma las notas de voz hablan de encuentros íntimos de lo mucho que carlos daniel o johnny la bestia también se puede llamar johnny la bestia desea a esta jovencita la jovencita fue a la autoridad de las autoridades de la buca mayma y dijo que le está acosando cuando uno va escuchando las notas de voz puede darse cuenta podría un inferir que este acoso por lo menos data de días entonces ya hay uno entra como en una cierta verdad uno empieza a preguntarse pero si si es un acoso así y si es prolongado bueno habrá cierta anuencia bueno hay dudas porque el mismo johnny la bestia o carlos daniel le habla aparentemente a un compañero digo que aparentemente es un compañero porque le habla con el código en que se hablan los muchachos no mira pila de vaina que podría ser otra personalidad de carlos daniel la del tigre que tiene que lidiar con los iguales y quizás él no es así quizás no es así tiene que otra careta no tiene pues otra careta para para disimular que que es igual que los otros y no tiene y quizás no quiere mostrar su vulnerabilidad y lo y lo quizás lo sensible que él puede ser entonces lo explicando que bueno que esto ha sido con la anuencia de ella y que es una especie de juego y que es todo lo contrario a lo que vemos lo que escuchamos más bien en las otras notas de voz donde él dice que donde él la está supuestamente no asediando sino pero es ella que me ha pedido esto y y la verdad es que es totalmente diferente ahí entonces en esta nota de voz es que él da sus empieza a mostrar su su talento porque dice yo soy escritor él te habla normal mira maracayo yo soy escritor maracayo entiendes nada que sexy quiero saber qué piensan ustedes porque él también habla de una habla como la chica buscando tu audio favorito ahí de ahí voy ahí voy ahí voy tengo vamos a ver vamos a poner una una fotografía que se hizo se hizo meme ahí lo tenemos que en esta fotografía pueden ver al protagonista de esta película de pero montada dentro del diseño para quienes no lo conocen señor pero yo sé que es mucho es como dicen esto much vamos a ponerle o sea lenguaje de la bucamaño sería esto much vamos a ponerle algo de jones vamos a ver la foto también pero si tú quieres te puedes quedar en un todo de vos puedes escuchar una vaina que puede estar durado que te puede trauma tú decides es que yo no te lo conté pero tú sabías que yo sufro de síndrome de múltiple personalidad hace tiempo que yo no saco esta personalidad pero mira la petición popular es que ese pana no pudo solo es que ese pana el otro es un niño que quiere comportarse como hombre mientras que yo Johnny la bestia yo soy un hombre que quiere privar del niño entonces oye que es lo que pasa se supone que yo no tengo que entregar un regalo y yo te quiero dar un beso pero tú dije que había escrito que había un problema para que te dar un beso cuando te escribí una carta diciendo te doy tú lo único que dijiste fue santo dios yo quiero saber qué santo dios pasó ahora si se te enfermó la abuela o qué fue que perrosita qué te pasó yo a quien me mató para comer de ahí entonces yo quiero que tú me digas así que mirad lo que vamos a hacer sólo vas a decir de dos maneras Tú decides, o yo te entrego el regalo y se queda ahí, o tú entras a la boca del lobo, tú dejas que yo te coma, y desde ese punto en adelante, yo te como sola. Simple, sencillo, tú decides, caperrocita. Aquí viene Johnny. La película Fragmentado, donde el personaje de James McAvoy hace despliegue de unas 23 personalidades, y entre ellas está Johnny la Bestia. El tema es que parece que él ha visto mucho cine, porque... No, disculpa, disculpa. Entre ellos está La Bestia. Sí, no Johnny. Exacto, La Bestia. Sí, tuvo que haber visto Caperucita Roja también. No, no, porque Johnny, La Bestia que se llama el personaje. Sí, La Bestia, pero no Johnny. La Bestia la toma, Johnny lo toma de... Ah, ok, está bien. Johnny, exacto, al final, Johnny, cuando él dice, here comes Johnny. Sí. Ese es el famoso personaje de Jack Nicholson en la película de Shining, el resplandor, que Johnny es como ese alter ego nilista, ese espíritu maligno que lo posee, y que va a matar a todo el mundo, bueno, en este caso a su familia. Entonces, es un poquito preocupante cuando él le dice, here comes Johnny, ¿tú entiendes? O sea, a mí mismo me asusta. No, y tú sabes también que muchos estudiantes, yo creo que la denuncia la hicieron los estudiantes cuando dentro de un grupo que están todos, él, cuando se da cuenta de que es objeto de burla de ellos, y que su víctima está regándote esta vaina, él manda una nota de voz diciendo que él va a ir a la universidad a vengarse. Oh, sí, sí, él tiene una... Lo jura por Luzbel. Lo jura por Luzbel. Por el ángel caído. Por Mephístofel. Por esa entidad, por esa entidad, él jura que va... Y que van todos a... Van a morder el polvo... Uno se ríe de la derrota. Ahí los estudiantes se asustan y es donde van entonces a la dirección y el chiste se le acaba, porque parece que ellos... Esto tenía, parece, días y semanas siendo una especie de burla entre los muchachos. De hecho, la... Que ella puede ser muy mordaz, me ha metido a la pata un par de veces, pero muchas veces me divierte, Ana Luisa Arias, creo que se llama, que ella escribe, hace unos hilos de Twitter de chismes muy interesantes, hace uno sobre este tema y mostró uno de unos vídeos que él mandaba, parece que él en clases, de repente lo poseía una de sus personalidades y hablaba de la muerte y hace una suerte de poema escatológico y grababa y veíamos un profesor muerto de risa, parece que es con uno de los trances de... ¿De qué? Uno se ríe. Uno se ríe porque... Uno de los trances de Carlos Daniel. Da eso, da risa, pero nosotros no sabemos si realmente ese tipo Daniel tiene algún problema psiquiátrico o realmente está haciendo conciencia de su talento, digamos, y empezó a hacer esta chercha, pero lo que sí lo ha logrado obviamente es acaparar la atención de todo el que estaba en Twitter, en Instagram y WhatsApp, por eso es que estamos hablando de ese tema. Pero mira cómo coincide este tipo de situaciones en los jóvenes que el psiquiatra dominicano Julio Miguel Ángel Gómez dice que hubo un estudio, hicieron un estudio internacionalmente y se llegó a la conclusión de que la República Dominicana es el país con más bienestar mental y obviamente este psiquiatra, José Miguel Gómez, lo desmiente porque dice que la República Dominicana es el país con más deficiencia mental en todo el mundo. Y miren, este caso podría parecer así. Padría parecer que este joven tiene esa deficiencia mental y lo lleva a hacer todo este tipo de situaciones como decir que tiene varias personalidades y todo lo que hemos escuchado en la nota de voz. Lo cierto es que cuando te das cuenta y ves a la persona con la que está interactuando a través de WhatsApp, y ojalá pongamos la foto, vean ahí la vestimenta de esta muchacha. O sea, a todas luces te das cuenta que es como eso, tal para cual armaron el guión, armaron la película y obviamente sale a la luz pública porque cuando una muchacha de estas que está en una de las tres mejores universidades de este país o por lo menos la tercera más cara y va vestida y se atreve a irse vestida como ustedes están viendo, obviamente va a llamar la atención de toda la gente. Pero con todo lo que está sucediendo de las notas de voz, de su caperucita roja, de la bestia, pues con mucho más razón iba a llamar la atención y eso hace que ella denuncie que está siendo acosada por este Daniel, la bestia o Johnny, ¿no? Pero hay que ver, hay que ver. Bueno, Carlos Daniel, yo no hice ella por ese joven. Pero hay que ver, porque insisto, a lo mejor es chercha de ellos, porque acuérdense que están muy de moda ahora los experimentos sociales, ¿eh? Acuérdense que hasta los más centrados y los más razonables hicieron experimentos sociales. Hay unos periodistas, imagínense, que se supone que tienen una capacidad de racionamiento, el invento que se hicieron ahí siendo asaltados. Pero bueno, entonces, ¿qué te puedes esperar de unos jovencitos que están en la universidad, que tienen 18, 19 años, con esa falta de identidad todavía y que finalmente lograron su objetivo, ¿no? Llamar la atención, hacer todo este show mediático y estamos aquí hablando de ellos. Hay que analizar a Daniel, hay que ver si realmente el tipo tiene problemas psiquiátricos o no. Los padres creo que tienen que intervenir ahí y para mí no es ningún acoso sexual ahí o ningún tipo de acoso. Los dos tienen la misma sintonía, le responden y no hay ningún tipo. Ningún tipo de acoso hay. Bueno, señores, esta es La Quinta Pata. Con el señor José Maracayo, el charro bachatero y Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta y nada, digan lo que piensan de este caso.